Hola amigos de Grafimundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a las 24 personas que tenemos ya conectadas. Estamos listos para empezar nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo reactivarnos en esta época con un equipo formidable. Lo último en tecnología para impresión de aplicaciones en sublimación. Y estamos hablando de la HP Stitch. Fue lanzada hace poco, la lanzamos en Perú, acá nomás en diciembre del año pasado. Es una novedad. Y estamos segurísimos que todas las cosas que les vamos a exponer el día de hoy los van a maravillar. Tanto si son personas nuevas en el mundo de la sublimación, como si ya tienen experiencia en este mundo. Entonces, para comenzar, quiero presentarles a dos personas muy importantes que nos están acompañando el día de hoy. Primero desde México, tenemos a Arturo Díaz, que es arquitecto de producto y aplicaciones de HP, asignado a HP Stitch. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y esperemos que esta tarde sea productiva para todos ustedes. Excelente, Arturo. Muchas gracias, en verdad, por este tiempo. Y tenemos desde Colombia al gerente comercial de HP para toda la zona andina, que es Ricardo Bonet. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Hola, Eduardo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hola, Arturo. Un gusto saludarlos. Nada, a todos, a todos bienvenidos. Y como le dijo mi amigo Eduardo, tenemos la mejor tecnología y se van a deslumbrar un poco con lo que Arturo nos va a explicar. Por supuesto que sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra presentación que está a cargo de Arturo. Arturo es quien va a hacer la exposición del día de hoy. Tenemos 36 personas ya conectadas con nosotros en vivo. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. A Oscar Briones, Estefani Coletti, Germán Vargas, Vincent Multimedia. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectados. Estefani Agüero, James Pari, listo. Estamos completamente listos para comenzar la presentación del día de hoy. Como les contaba, la HP Stitch fue lanzada el año pasado por HP y nosotros hicimos el lanzamiento acá en Perú en el mes de diciembre en la Asociación de Textileros del Perú. Ellos nos prestaron su local para hacer una presentación muy, muy bonita. Ricardo nos estuvo acompañando en esa ocasión. Y bueno, el día de hoy Arturo nos va a compartir una presentación explicándonos principalmente cuál es la propuesta de valor de HP con respecto a la sublimación textil. Y listo Arturo, te dejo entonces nuestra audiencia. Perfecto, mil gracias Eduardo. Déjenme compartir mi escritorio. Avísenme cuando ya lo puedan ver. Ya, perfecto, no te preocupes. Yo te estoy avisando. Estefani Agüero dice presente. Muchas gracias, Estefani. A Adrián Arcilla. Hola, hola, ¿qué tal, Adrián? Victoria Salguero, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a andar compartiendo por ahí algunas preguntas. Listo, ya te podemos ver, ya podemos ver tu presentación, Arturo. Estamos listos para saber más del mundo de HP Stitch. Estás muteado, Arturo, por si acaso. Dale a tu micrófono para poder escucharte. Gracias. José Carlos Barbarán. Hola, ¿qué tal, José Carlos? Listo, ya te podemos escuchar, Arturo. Ya ven mi escritorio, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, pues vamos a iniciar entonces. Y bueno, gracias por la oportunidad de llevar el mensaje de HP La Stitch. Y bueno, como bien menciona Eduardo, esta tecnología fue lanzada el año pasado, hace muy poquito. Y nosotros tenemos un mensaje con esta tecnología, ¿no? Nosotros no inventamos la sublimación, pero sí la estamos reinventando, ¿no? La estamos reinventando porque nosotros vamos a cambiar muchos de los malos procesos que actualmente se tienen en esta tecnología. Y que, bueno, nosotros con la experiencia que tenemos ya en otros negocios, como es el de amplio formato, el de látex, creemos que vamos a ser muy, muy competitivos para este segmento y este mercado. En el cual tenemos una muy buena propuesta de valor con nuestro portafolio de impresoras Stitch. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado del textil, ¿no? En un mundo en donde somos alrededor de 5.7 billones de ciudadanos, bueno, pues el mercado de la industria textil representa 1.7 trillones de dólares, ¿no? Esto es algo que está prospectado para el año 2023, ¿no? Bueno, esto era hasta antes de la pandemia, ¿no? Que estamos pasando, pero bueno, creemos que este mercado está en amplio crecimiento. Y, bueno, la industria de impresión digital representa 308 billones de dólares, ¿no? Lo cual es muchísimo el dinero que está enfocado a este nicho de mercado. Pero bien, vamos a ver cómo van cambiando las necesidades del cliente, ¿no? Que sabemos bien que día a día tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades que se nos van presentando. Y qué mejor ejemplo que este del COVID, ¿no? Donde hoy forzosamente, pues, no tenemos que trabajar de esta forma, adaptarnos a la tecnología. Y de esta manera, pues, llegar a nuestros clientes y ser competitivos. Y que también esto nos va a llevar a mejorar y ser más eficientes en nuestro trabajo. Ahora o nunca, ¿no? Esto es un lema muy contundente porque recuerden que si nosotros no nos renovamos, morimos, ¿no? La tecnología es algo que va cambiando continuamente. Y aquí, esto es parte de la propuesta que tenemos con Stitch. Único y social, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos bien que los proyectos hoy deben de ser más personalizados. Ajá. Fin de la propiedad. Bueno, pues, como ustedes saben, hoy en día esto también está tomando un giro totalmente diferente. En cuanto a la parte de tener ya cosas físicas, ¿no? Lo estamos viendo con el streaming, con el Spotify, con Netflix, ¿no? Que hoy en día es más algo que no es tangible. Y que, bueno, en este caso también va a ser parte de la parte del textil, ¿no? Y con el despertar sí o sí, esto nos va a permitir entrar a este mercado de una mejor forma y contundente. Necesidades del proveedor también, obviamente, están cambiando, ¿no? Y más en un mercado como es el del textil, que, bueno, pues, se está abarcando muchísimo. Tenemos muchísimas necesidades en nuestro día a día. Nuestras necesidades de vestir, necesidades de decorar, necesidades de ambientar o de publicitar, ¿no? O de señalizar o de manifestar algún producto que nosotros queramos que llegue a muchos, a todos nuestros clientes. Bueno, debe de ser ágil y cercano, bajo demanda, porque sabemos bien que es un mundo globalizado. Digital y datos que nos permita tener el control de todo este flujo, ¿no? De nuestra información, de nuestro flujo de trabajo. Y, bueno, pues, esto también nos va a permitir entrar y cambiar esas necesidades que estamos viendo actualmente, ¿no? Y, bueno, la transparencia radical, ¿no? Que también esto es algo que lo estamos viviendo en estas épocas. Bien, nuestra visión como HP en el futuro de los textiles, ¿cómo la vemos, no? Bueno, pues, ya vemos que debe de ser o es bajo demanda, ¿no? Es un mundo rapidísimo, un mundo acelerado, que nos exigen entregas para ayer, que nos exigen trabajos urgentes, entregas en el mismo día. Y, bueno, pues, creemos que con esta tecnología vamos a poder cubrir todas esas necesidades que hoy en día nos están pidiendo. Personalizado, porque sí, hoy muchas marcas, ¿no?, de ropa o muchas agencias de publicidad, muchos otros nichos, como puede ser el de la decoración, le apuestan a proyectos de impresión personalizado, ¿no?, que nadie más lo pueda tener, que sea único y que, obviamente, no nos exija tanta demanda, tanto volumen. Y, bueno, inteligente, ¿no? Ya lo estamos viendo con muchísimos, con la ropa, ¿no?, por ejemplo, el dry fit, ¿no?, que esta es una tecnología inteligente. Y, bueno, que sea circular, ¿no? Hoy en día también una gran tendencia de mercado es el de proyectos sustentables, ¿no?, que sean más amigables con el medio ambiente. Ajá, pero, ¿cómo vamos a conseguir esto? ¿Cómo lo vamos a ganar? Bueno, pues, siendo accesibles, siendo accesibles, además, no tener límites, ¿no?, el límite aquí no va a ser la imaginación. Y, bueno, que sea inteligente, claro, y que sea sostenible, ¿no? Eso es, sin duda, son los cuatro pilares que vamos a ver en esta tecnología. Correcto. Muy bien. Este es nuestro portafolio de impresoras Stitch HP, que, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en las dos pequeñitas, en las de 164, que es la Stitch S300 y la Stitch S500, y que más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son sus características, ¿no? Así es, vale decir que la S500, que es la máquina con el semaforito, la tenemos en demostración en nuestro showroom de Grafimundo. Quien desea conocerla en vivo, solamente tiene que programar con nosotros una demostración y la va a poder conocer face to face, cara a cara. Perfecto, excelente. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta de valor de HP? Bueno, sabemos bien que hay muchos flujos de trabajo y muchas formas de trabajar con diferentes textiles, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos, en estos dos, ¿no? En el Dye Soup, que es el poliéster, y bueno, existe el Dye Soup, que es para materiales rígidos, pero específicamente nosotros con esta tecnología y con estas impresoras, nos vamos a enfocar básicamente al poliéster y al Dye Soup de dos formas, a través de la impresión directa o a través del transfer, ¿no? Y desde aquí ya, bueno, ya estamos marcando la pauta, ya estamos siendo diferentes a lo que actualmente conocemos en el sublimado actual, ¿no? Y que no vamos a tener que estar batallando para poder llegar a un trabajo, a un proyecto bien hecho. Ok, en un mercado, bueno, pues, que hablamos de lo digital, 3.6 billones, el 60% de los metros cuadrados son poliéster. ¿Esto qué significa? El poliéster es el textil que más se ocupa específicamente para este tipo de impresoras, para el sublimado. Ajá, sabemos que existen otras fibras como el algodón, pero sabemos que el algodón tiene sus desventajas, que es una tecnología que sí es muy bonito el algodón, pero es muy contaminante, ¿no? Y ya hablamos que uno de los factores es el de la sustentabilidad, ¿no? Y el poliéster, esa parte es más amigable para poder trabajarlo y que además hay muchísimos tipos de poliéster que podemos trabajar y que además podemos darle apariencias de diferentes tipos de textiles, ¿no? Entonces, básicamente, todo lo que vamos a hacer en Stitch va a ser basado en poliéster y combinación con otras fibras. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales o los cuatro mercados que estamos atacando con esta tecnología, no? Que vamos a poder llegar. El de Soft Signage, ¿no? Este que es un mundo sumamente versátil donde podemos hacer cartelería, podemos hacer retroiluminados, podemos hacer pendones, roll-ups, colgantes, todo lo que ustedes quieran, lo vamos a poder hacer a través de esta tecnología y la versatilidad que nos ofrece Stitch. Otro mercado que el que vamos a poder llegar es el de la decoración de interiores, ¿no? La tapicería de muebles, el hacer cortinas, almohadas, edredones, cojines, todo eso que ustedes alguna vez han querido hacer o que se los han pedido a sus clientes, sin lugar a duda vamos a poder hacerlo, ¿no? El mundo de la ropa deportiva que hoy es un boom, por lo menos acá en México hoy en día vemos a mucha gente con ropa, con ropa esporte, con ropa de deporte, aunque no hagamos ejercicio, pero andamos con ropa deportiva y esto es un mercado en amplio crecimiento, ¿no? Y esto sin lugar a dudas va a tener, marcar la diferencia versus otros competidores por todo lo que vamos a ver en la presentación y cómo lo estamos integrando. El mundo de la moda, ¿no? También que hoy la moda, bueno, pues también juega un factor fundamental para cada uno de nosotros y que es un mundo vertiginoso y que es un volumen muy grande el que se maneja en el segmento de la moda y que es algo que va cambiando rápidamente, ¿no? Entonces, estos son los principales cuatro mercados que vamos a trabajar y atacar con esta tecnología de Stitch, ¿ok? Bien, diferentes clientes pero con necesidades similares, ¿no? Bueno, aunque nosotros nos enfoquemos a un mercado, sabemos bien que vamos a tener las mismas necesidades o los mismos problemas, ¿no? Y basándonos en esto, HP forjó su propuesta de valor. Ajá, y déjenme mostrarles algunas opiniones, algunos comentarios que nos han hecho líderes de opinión en los mercados de diferentes, por ejemplo, aquí tenemos a Danny Sayers, ¿no? Que es el CEO de una de las principales marcas o la marca número uno del ciclismo en Europa. Dice, el 60% de lo que imprimimos son reimpresiones, la consistencia de color es un reto. Ese es el primer reto que HP tiene para revertir los problemas que actualmente se presentan con nuestros, con estos clientes, ¿no? Que nos manifiestan que el problema del color o la continuidad o la repetitividad es un verdadero dolor de cabeza. Correcto. Traduciendo ahí un poco lo que dice Arturo, es decir, imprimí algo el día de hoy y necesito que me salga el mismo color dentro de seis meses. Es correcto. O lo que estoy imprimiendo en Lima, necesito que en Trujillo y en Arequipa, que tengo la misma máquina, salga exactamente el mismo color. Ese es un problema real actualmente. Exactamente. Lo acaba de decir muy bien Eduardo. Y más adelante vamos a ver cómo vamos a llegar a esa repetitividad y cómo obtener el mismo color en Lima que en Cusco, que en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver otra inquietud que nos manifiesta Jordi Bonarú. Seguramente ustedes conocen al grupo Halotex, que trabaja para Inditex, que son marcas muy conocidas a nivel mundial como Zara, como Bershka, entre otras, y que ustedes saben que son un monstruo en el mundo de la moda, ¿no? Y bueno, él dice, mantener costos operativos, mantener costos operativos competitivos es clave para nuestra industria. Una gran manera de ahorrar costos es usando papeles debajo de la mano. Bueno, pues aquí estamos hablando de que es un nicho donde no vamos a imprimir uno, ni dos, ni diez metros. Vamos a imprimir cientos y miles de metros, ¿no? Y el costo del papel es fundamental. Y nosotros, con nuestra tecnología, vamos a poder trabajar con papeles muy económicos, ¿no? Y esto va a impactar seguramente en la producción y en todo lo que es, lo que representa el hacer este tipo de mercado, ¿no? El atacar este mercado que es el de la moda. Y tenemos a Pet Moreno, ¿no? Pet Moreno que es el CEO y fundador de una empresa de decoración de interiores. Y bueno, pues él nos dice que siempre trabajan bajo presión, que siempre trabajan contra reloj, y que obviamente él no puede dormir tranquilo porque no puede dejar sus impresoras desatendidas. Algo que es importante, ¿no? Que nosotros también es parte de nuestro ADN que tenemos en el HP, es el de tener facilidad en las impresoras, estabilidad y que además me permitan hacer otras actividades, ¿no? Que no me demanden tiempo, que no sean esclavizantes. Y bueno, sabemos bien que en este mercado muchas veces el dueño de la máquina es el operador, es el que atiende el punto de venta, es el quien va a ver el cliente, ese es el todólogo de su empresa. Entonces, aquí vamos a ahorrarnos muchísimas cosas. Porque además sabemos bien que hay muchos clientes que son nuevos, ¿no? Totalmente en el mundo del asunto. Y que no tienen ni idea de cómo operar una máquina de estas y que, bueno, nosotros con esta tecnología 100% amigable vamos a poder llevarlos de la mano para que les sea mucho más sencillo y puedan ser mucho más efectivos. En pocas palabras, es un sueño de opio poder poner a imprimir, irme a mi casa, regresar al día siguiente y que la impresora haya estado imprimiendo sola toda la noche y descubrir que el trabajo ya está terminado, ¿no? Eso es un sueño de opio para muchos impresores que está en el ADN de HP porque HP lo viene haciendo con otras tecnologías ya muchos años atrás. Exactamente, exactamente. Lo que dice Eduardo es muy cierto y, bueno, Stitch ha heredado mucho de lo que tenemos en otras tecnologías que ya manejamos tiempo atrás. Bien, basándonos en esos tres problemas, estos son los retos que enfrenta actualmente el cliente, ¿no? El manejo del color. Ya hablamos, ya vimos que lo que dicen, que la consistencia de color es un reto y por lo que comentaba Eduardo, el imprimir o reimprimir una campaña tiempo después cuando las condiciones ambientales son muy diferentes, cuando quizás cambiamos de sustrato de papel o de material o tuvimos algún problema con la máquina o con la impresora o con la computadora, con hardware o con software. Bueno, esto va a representar un problema y que hoy en día con lo que les vamos a presentar estamos solucionando este gran problema que es el manejo del color. Los desperdicios e ineficiencias, ¿no? Ya hablamos de que en esto manejar ineficiencias es producción, es crucial para la rentabilidad, ¿no? Y, bueno, si hablamos de que estamos hablando de volumen, de grandes tiradas de impresión, ahorrar en este tipo de insumos va a ser impactante en nuestro costo de producción. Y tiempos de entrega apretados, ya hablamos de que, bueno, pues ahí lo que comentamos hace un momento, ¿no? Bien, vamos a ver ya el portafolio. Más adelante voy a hablar a detalle cuáles son las características de cada una de estas dos impresoras. Recuerden, vamos a enfocarnos en las impresoras Stitch S300 y en la S500. Bien. Color correcto, más fácil, calidad superior sin complejidad, sin dolores de cabeza, y además que sea inteligente, confiable y eficiente, ¿sí? Esta lámina que les voy a presentar para mí engloba todo lo que es HP y lo que queremos darle como mensaje principal a nuestros clientes. Este es el ADN de nuestros equipos. Lo que se pensaba que era impensable hace unos años, el que un cabezal térmico transfiriera tinta de sublimación, era casi casi imposible de creerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cabezal que para nosotros en HP es un consumible, es un cabezal mucho más estable que nos va a generar mucho más calidad, que es reemplazado por el usuario final. Esto que significa que no dependo de un tercero, no dependo de un técnico, no tengo que hacer una inversión fuerte al momento de cambiarlo. Recuerden bien que en la sublimación actual el cabezal que se utiliza es una refacción, es un cabezal piezoeléctrico, lo cual seguramente Eduardo y Ricardo les hablarán ya de costos o ustedes mismos sabrán lo que cuesta un cabezal piezoeléctrico, es muchísimo dinero. Este cabezal es muchísimo más barato, tiene mucho más confialidad, el tiempo de vida de calidad es mucho más largo y que bueno, el que yo tenga el control de este cabezal, bueno, pues es importantísimo porque no dependo de nadie y mi máquina no va a parar días enteros. Yo creo que, Arturo, si te ayudo a aterrizar justamente lo que tú has dicho en números peruanos, estamos hablando de un versus de tener una máquina con un cabezal piezoeléctrico, un cabezal piezoeléctrico que me puede costar dos mil dólares, más el tiempo de cambiar ese cabezal que puede ser todo un día para un técnico entre cambiar el cabezal y la calibración, más el programar a un técnico para que venga, contratarlo, es decir, en verdad es un dolor de cabeza cambiar un cabezal piezoeléctrico, mientras que con HP tenemos cabezales de 180 dólares que uno mismo los cambia como si los estuviera cambiando en la impresora de escritorio de la oficina. Exactamente, ustedes ya vieron la diferencia es abismal el incosto y todo lo que va a impactar, no dependo de nadie y seguramente si les cuento un escenario donde yo estoy trabajando en domingo o en fin de semana o altas horas de la noche se me daña un cabezal, ¿quién les va a hacer caso? ¿Quién les va a dar soporte? Ni HP les va a dar soporte a eso. Entonces, por eso, si tenemos un cabezal de estos seguramente en 20 minutos lo reemplazo y mi máquina sigue produciendo. Esto es una maravilla. Después, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de mantenimiento automatizado. ¿Qué significa? El operario no tiene que estar limpiando diariamente, purgando el cabezal, desperdiciando tinta, ajá, desperdiciando tiempo. Esto lo hace automatizado. Esto es una maravilla porque nosotros con este sistema vamos a tener un desperdicio de tinta de un 3%, que más o menos el equivalente en desperdicio a una impresora de sublimación actual es de un 25% o un 35%. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. Las purgas diarias que deben hacerse de cabeza al pie, deben hacerse sí o sí a pesar de que no imprima la máquina. Y yo les tomo otro ejemplo, otro escenario. Ahorita que estamos en esta situación de la pandemia donde nuestras impresoras casi no están trabajando o no imprimen lo que tendrían que imprimir, bueno, pues ahí va a haber un problema con todos aquellos clientes que sus impresoras están ahí apagadas sin trabajar y que no hay nadie que les esté haciendo el mantenimiento. Cuando regresen o cuando termine esto, se van a dar de cuenta que su cabezal está completamente dañado. Entonces, no requiere mantenimientos manuales y es más automatizado. Ahí yo quiero justamente compartir algo con los clientes que nos están viendo. Lo que sucede muy a menudo es que cuando tú tienes un cabezal piezoeléctrico que ha sido tan caro de adquirir y tienes y dependes de que el mantenimiento lo haga un operador bien entrenado, la verdad es que yo he escuchado en muchas ocasiones entrenamientos operadores en cabezales piezoeléctricos que les dicen ok, mira, entonces tú vas a agarrar el trapito y se lo vas a pasar al cabezal, pero no se lo pases muy fuerte porque si se lo pasas muy fuerte vas a rayar los inyectores y tampoco se lo pases muy suave porque si no, no vas a limpiar, tienes que pasárselo más o menos y el operador está ahí más o menos que es más o menos pasarle un trapo a un cabezal de dos mil dólares por favor, explícame porque se paniquean los pobres hombres a la hora de hacerle el mantenimiento y en verdad la ventaja con HP Stitch es que el mantenimiento es completamente automático y no interviene para nada el operador. Exactamente. Exactamente. Muy bien dicho, Eduardo. Eduardo, me gustaría complementar. ¿Me está bien? Tenemos algunos problemas ahí escuchándote, Ricardo, a ver si nos puedes repetir. Y te nos va. Dame un segundito. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ahí está, muchísimo mejor. Sí, perfecto. Yo simplemente quería mostrar de una forma muy gráfica o a la redundancia de lo que está explicando un poco Arturo, que es el tema del cabezal porque yo no quiero dejar pasar este tema que es tan importante y es un plus de la promesa de valor que tenemos en HP con los equipos de Stitch. Es el cambio del cabezal. Lo que tengo, ¿cierto? Quiero que lo miren acá rápidamente. Es el carro del cabezal. Este es el carro, ¿cierto? Y simplemente cuando el cabezal se daña o se necesita algún cambio, simplemente lo que hacemos, para acá para que lo podamos ver de otra forma, levantamos esta tapa, gracias, levantamos esta tapa y encontramos todos los cabezales. Lo único que tenemos que hacer es levantar, ¿cierto? Sacar el cabezal, que es una forma muy sencilla. Sacamos el cabezal, acá está. Sacamos un nuevo cabezal y la instalación lo ponemos en esta forma. Y listo. Ese fue el cambio del cabezal. No se demora absolutamente nada. Entonces quería mostrarles eso, exactamente. Excelente. Creo que más gráfico que eso no has podido ser, Ricardo. En verdad, es tal cual. El cambio de un cabezal no demora ni 15 minutos en HP. Es impresionantemente rápido. Exactamente. Exactamente. Está perfecto y así es. Esa es la realidad y ese es el día a día que ustedes van a vivir. Nos están preguntando por acá cuál es el rendimiento de un cabezal HP, Ricardo. Estamos hablando de la vida promedio de 8000 mililitros que deben pasar por el cabezal. Ese es el dato conservador, Ricardo. Ese es el dato conservador. Ese es el... Exacto. Ese es el dato conservador. Estamos hablando que lo mínimo que puede pasar por ahí son 8000 mililitros. Si hacemos una comparación con látex para que lo tengamos bien proporcionado, en látex tenemos 4000 mililitros, pero tenemos clientes y casos donde encontramos 12000 y 15000 mililitros que han pasado, pero HP es supremamente conservador en sus números. Entonces, nos bajamos a un promedio de 8000. 8000 mililitros es lo que debe pasar. Exactamente. Exacto. Ahora, si es que por ahí me preguntan, pero y en equivalencia eso cuánto es? Bueno, un cartucho de tinta tiene 775 mililitros. Quiere decir que yo voy a cambiar 10 cartuchos de tinta antes de siquiera cambiar un cabezal, no? Exactamente. Esa es la relación de consumo tinta cabezal más o menos. Exactamente. Como mínimo 10 cartuchos de tinta para que venga el cambio del cabezal. Correcto. Perfecto. Y tengamos en cuenta que el consumo es muy bajito. Estamos hablando de 5 mililitros, no? En ciertas aplicaciones donde vamos a tener un consumo que es muy bajo. Entonces, el cambio va a ser mucho más. Por metro cuadrado, no? Para ser más específico. Estamos hablando de 5 mililitros por metro cuadrado. Estamos hablando más o menos de 200 metros cuadrados por litro. Exactamente. Por supuesto. Bueno, para que complementando lo que dicen mis compañeros para que se den una idea por litro de tinta combinada en una impresora de stitch hablando de los cuatro colores más o menos el rendimiento de la tinta para que ustedes se den una idea va a oscilar entre los 150 a los 170 metros cuadrados de producción por litro de tinta combinada. Es muchísimo lo que podemos producir con un litro de tinta en una impresora de stitch. Recuerden que nosotros no tenemos un gasto oculto. Tenemos forma de monitorear, tenemos forma de hacer asignación de costos, tenemos muchas herramientas que a ustedes les va a permitir llevar ese control y saber bien cuánto han gastado de tinta en qué proyectos, en qué trabajo, en qué material y ustedes van a saber bien cuánto es lo que han gastado en el último trimestre, en el último semestre, cuál es el papel o la tela que más han utilizado, cuál es el proyecto que más consumió tinta. Entonces, eso ustedes lo vienen bien definido, bien detallado, es una bitácora de impresión a través de la IP, nosotros le llamamos el Embedded Web Server, ya lo tenemos en otras tecnologías y que también en Stitch lo heredamos y que nosotros por eso podemos decir con esa certeza cuál es el rendimiento y cuánto vamos a tener de productividad por cada mililitro de tinta que consumimos. Perfecto, tenemos por ahí varias preguntas, más que nada circundan alrededor del rendimiento, si es que lo pasamos matemáticamente, estamos hablando de que antes de que yo tenga que cambiar un cabezal, voy a imprimir aproximadamente mil seiscientos metros cuadrados, estoy hablando de un cabezal de ciento ochenta dólares, imprimir mil seiscientos metros cuadrados con un cabezal de ciento ochenta dólares es una barbaridad. Exacto, exacto, listo, seguimos avanzando entonces. Perfecto, vamos a continuar entonces, ¿qué más tenemos en una impresora de Stitch? Bueno, pues tenemos muchísima tecnología dentro de la impresora, tenemos un sistema que nosotros llamamos secado HP Drop and Drive, que esto es una especie de ventilador que están alrededor al ancho de la impresora y que gracias a este mecanismo nosotros es que podemos meter papeles de hasta veinticinco gramos, papel sumamente delgado, yo les pregunto, cuando ustedes meten aire directo a un cabezal directo, a un cabezal piezo, ¿qué va a pasar? Se va a tapar, esto es imposible que pase con un cabezal piezo, es por eso que los papeles en la sublimación actual deben de ser de mínimo ochenta, setenta gramos, no podemos meter un papel tan delgado porque tapamos el cabezal y sabemos todos los problemas que lleva, aquí al tener un cabezal termal le podemos meter aire directamente, el papel va a salir sin esas arrugas, sin esas ondulaciones, eso puede afectar la calidad de impresión, ¿por qué? porque puede pegar el cabezal y al momento de hacerle la transferencia pues esos detalles se van a ver en mi trabajo final y que eso, bueno, obviamente el cliente no me lo va a aceptar, entonces este sistema lo tenemos en nuestras impresoras y gracias al secado de HP Drop and Drive podemos imprimir papeles bajo drama, ¿qué más tenemos? bueno, esto del HP Media Advanced Control nos va a tener el control para evitar el bandeo, seguramente todos están familiarizados con el término de bandeo antes de avanzar solamente con el tema de la Drop and Drive Zone porque más atrás teníamos una pregunta sobre si los si imprimíamos con papeles muy delgados si no íbamos a tener el problema de la ondulación y justamente de eso se trata la tecnología Drop and Drive Zone que yo pueda utilizar papeles de gramajes extremadamente bajos tan bajos que normalmente yo vería esos gramajes en máquinas de un millón de dólares ok en maquinones de la industria en una maquinita de un metro sesenta esto entonces la tecnología Drop and Drive lo que permite es que ni bien cae la gota de tinta de sublimación sobre el papel ya se está secando entonces no se humedece el papel no se ondula sale completamente recto listo para cortar y planchar eso es lo lo impresionante de esta tecnología exactamente más adelante vamos a ver un GIF donde ahí se muestra cómo es el funcionamiento para que a todos aquellos que tengan todavía dudas les quede un poquito más claro ya cómo es el funcionamiento para cortar con papeles más delgados continuamos con el HP Media Advanced Control que esto es lo que va a darle estabilidad a la máquina y gracias a este aparatito y que además es patente de HP ha ganado muchos premios tiene muchísimas patentes esto es como una cámara fotográfica para todos aquellos que están familiarizados con látex en látex le llamamos OMAS y que también hace la misma función que en Stitch darle estabilidad para evitar banding les voy a poner un ejemplo cuando nosotros trabajamos con una máquina que no tiene un sensor como este un dispositivo como este el operario es por eso que tiene que quedarse horas enteras toda la noche y bueno que representa pagar horas extras que alguien esté al pendiente de la máquina que no pueda hacer otras actividades si yo soy el dueño me tengo que estar al pendiente para evitar que me haga un bandeo lo que hace este aparato es que va a sincronizar o va a controlar el avance del material versus la pasada del cargo de impresión y como les pongo otro ejemplo cuando yo cargo un papel nuevo pues el papel tiene por decir algo un peso de 25 kilos cuando ese rollo de papel va a la mitad tiene otro peso ya son 15 kilos y cuando está a punto de terminarse son 2 kilos de peso obviamente cuando no tenemos un sensor como este pues las máquinas empiezan a volver loca y empiezan a imprimir como Dios les da a entender y empiezan ahí a bandear y empiezan a hacer una serie de irregularidades esto lo va a tener bien controladito es una cámara fotográfica que va a flashar para evitar el banding que esas rayas horribles se ven que pueden ser oscuras o pueden ser negras y que esto va a impactar al momento de ya ejecutar la transferencia a un textil y sobre todo en aquellas aplicaciones que exigen calidad o que son plastas de color no o plasta negra esto se ve horrible y obviamente esto no es aceptable para un cliente y esto es algo común de lo que adolecen todas las impresoras de distintas tecnologías solventes ecosolventes y es que la impresora no sabe en qué momento está avanzando muy rápido o está avanzando muy lento o no sabe si es que el rollo de impresión está al principio o está al final entonces simplemente gira el motor y suelta un montón de material y empieza a generar espacios entre banda y banda y se da el famoso banding lo que hace HP es tomar fotos constantemente no recuerdo el número es una barbaridad cuántas fotos por segundo y detecta exactamente cuánto de material está avanzando y de esa manera hace que las pasadas calcen precisamente una con otra exactamente y bueno ¿qué más tenemos? tenemos el sistema de Smart Nuscle Compensation ¿no? ¿qué es esto? bueno pues es el sistema de compensación de gota ¿no? ¿qué pasa cuando algún cabezal llega a taparse alguna boquilla? bueno pues este sensor también cuando identifica que en algún cabezal hay alguna boquilla tapada va a mandar una señal para que lo que está dejando de hacer este cabezal sea cubierto por otro cabezal y mantengamos una calidad más confiable con esto también estamos evitando que haya un bandeo y que haya calidades o impurezas en la calidad de impresión entonces este es un sensor que también es únicamente para las impresoras HP Stitch y que bueno este manda una señal al cabezal para compensar lo que está dejando de hacer una boquilla y cubrir esa parte y mantener una calidad muchísimo mejor y más confiable ¿ok? correcto vale decir ahí que el sistema Smart Nuscle Compensation de HP se ha llevado de largo cualquier otro pseudo sistema de compensación de nozzles que hay en el mercado esto ninguno iguala lo que hace HP porque no tienes que parar la máquina para ver qué nozzle ha caído y decidir con cuál compensarlo no HP lo hace en vivo y en directo mientras está imprimiendo en cada pasada escupe dentro del sensor el cabezal y el sensor detecta no cayó una gota de acá tú imprime en su lugar hasta el momento del mantenimiento que lo podamos desatorar es realmente impresionante lo hace en vivo y en directo mientras imprime exactamente que tenemos ya por último esto que también es muy bueno tener un espectrofotómetro integrado en la impresora que es lo que nos va a permitir tener un color predecible rápido y sencillo ¿no? esto es una tecnología de un tercero es un i1 también es una tecnología y es algo que ya está dentro de la impresora y por ahí seguramente Eduardo y Ricardo saben bien el costo de un espectrofotómetro debe de oscilar más o menos entre los 1.500 3.500 dólares un espectrofotómetro pero que además debemos tener una expertise de color para poder trabajar con un espectro ¿no? aquí todo es automatizado ¿no? y aquí no necesitamos de un experto que opere un espectrofotómetro ¿por qué? porque nosotros tenemos un sistema de flujo de trabajo que le llamamos quantum donde todo va a ser automatizado y a partir de que esto ya está integrado a la impresora bueno pues en donde recae toda la parte del color es en la impresora entonces tenemos el i1 el espectrofotómetro que me va a ayudar a hacer calibraciones mediciones recuerden que no todos los papeles aunque son en apariencia blancos tienen diferentes blancuras diferentes porosidades los gramajes estos son factores que pueden impactar en la repetitividad o en la calidad de imagen ¿no? y que bueno cerramos la pinza o el ecosistema con nuestro HP Print OS el Configuration Center ¿no? que esto es una maravilla porque porque nosotros creamos un sistema operativo de de impresión que específicamente me va a ayudar a resguardar toda la información que yo tenga en mis impresoras es decir lo que comentaba en un principio Eduardo donde decía si yo tengo diferentes impresoras en diferentes sites o en el mismo site tengo dos o tres impresoras y quiero que en las tres impresoras se produzca el mismo trabajo y con la misma calidad y el mismo color bueno gracias a este flujo vamos a poderlo lograr vamos a explicarlo un poquito más a detalle más adelante ok bueno hablamos de que estamos enfocados hacia el mercado de la ropa deportiva bueno pues HP Stitch está consiguiendo los requerimientos de estas marcas ¿no? que son líderes mundiales en ropa deportiva y que no nada más exigen calidad sino altos estándares en la productividad que sean pintas más amigables que el proceso no sea tan contaminante que además el color recuerden que estas marcas tienen colores muy específicos colores patentados y que bueno paulatinamente se irán sumando muchas más marcas de ropa deportiva ¿no? y bueno HP se ha asociado con los líderes de la industria sería hubiera sido prácticamente imposible haberlo hecho solo entonces lo estamos aliando con los principales líderes de tanto de hardware como de software a nivel mundial para que podamos y además de insumos para poder crear esta reinvención de la sublimación ¿no? entonces aquí nosotros nos estamos aliando con los líderes del mercado a nivel mundial también ¿ajá? bien así es color correcto más fácil calidad superior sin complejidad inteligentemente confiable y eficiente bien pero ¿cómo vamos a llegar a esa igualación de color más rápida? aquí tenemos nuestro I1 nuestro espectrofotómetro no sé si ustedes sepan cómo se mide el color se mide a través del error 2 delta ajá así es como se percibe el ojo humano a través de ese error y quiero decirles que el ojo humano percibe hasta 3 deltas ajá 3 deltas y cuando nosotros vemos 3 deltas significa que vamos a cubrir el 96 perdón el 94% de los colores en látex déjenme decirle que estamos por debajo de los 2 deltas y miren aquí en stitch estamos por abajo de un delta esto ¿qué significa? ¿qué significa? que vamos a cubrir el 95% de colores esto lo que significa que no vamos a ver variaciones vamos a ver igualdad de tonalidades aunque sean colores complejos sean colores complicados vamos a estar por abajo de un delta ¿ok? se han hecho pruebas se han sometido a pruebas diferentes textiles sobre todo textiles más enfocados a la ropa deportiva como el spandex como la licra como el dry fit que están enfocadas a la ropa deportiva y se someten a aceleraciones de pruebas de lavado y cuando se someten a ese tipo de pruebas rudas de lavado después de 5 o 6 lavadas la prenda sigue por abajo de los 2 deltas esto significa es una maravilla porque no se van a decolorar tan fácilmente ¿ok? eso se demuestra que la tecnología no solamente está en la impresora sino también en la tinta en la calidad de la tinta por ahí me preguntaban y la tinta se puede rellenar y se puede poner sistema bulk libre no es que estás si inviertes en un Ferrari no le vas a meter gasolina de 84 octanos le pones la tinta de HP que es justamente la otra mitad de la tecnología exacto exacto es muy cierto lo que comenté Eduardo muy muy cierto ¿qué más tenemos para seguir complementando la facilidad de llegar a un tono? bueno corríganme si estoy mal en la Stitch 300 y 500 ya va incluido en caja el Ergosoft el RIP así es es correcto perfecto entonces en ambas impresoras ya va incluido el software ¿no? y que además es un software totalmente adaptado a la facilidad para crear perfilamientos de color en HP tenemos el Easy Media Color en donde yo voy a poder determinar qué pasadas quiero utilizar de acuerdo al tipo de aplicación que vaya a usar la carga de tinta que voy a ocupar en el sustrato en el papel para después pasarlo al textil entonces yo voy a controlar pasadas calidad ¿no? y saturación de tinta entonces esto complementándolo con el el printo es que lo tenemos basado en la nube y yo les pongo otro ejemplo ¿no? si yo imprimí 100 playeras para un equipo de fútbol en diciembre y estamos hoy en junio que ya pasó mucho tiempo ya cambiaron las condiciones ambientales y este cliente me pide reimprimir esas 100 camisetas obviamente seguramente va a haber una variación de tono si yo tengo el perfil resguardado y lo tengo en mi configuration center aquí esa información se va a quedar guardada el perfil las pasadas la saturación de tinta e inclusive si llegó a cambiar de sustrato o cambiaron las condiciones ambientales bueno pues este printo es me va a mandar alertas ¿no? como ¿qué tipo de alertas? calibración de cabezales actualización de firmware calibración de color que muchas veces la parte operativa o el operador no tiene la expertise y para todos aquellos clientes que son nuevos en esto pues no van a batallar con esto porque ya van a poder llegar a un tono mucho más fácil sin estar batallando y teniendo a un experto dándole a un color correcto bien bueno pues estamos en la repetición de color estamos por abajo de un delta fácil perfilación y los balances de trabajos igualmente estamos por abajo de un delta en pocas palabras si le vamos a la problemática si yo tengo mi cliente que me pide un juego de camisetas de un color llega seis meses después y me pide imprimir el mismo archivo me va a salir exactamente el mismo color y ya sea que lo imprima acá en Lima o en Cusco o en Arequipa o en Trujillo todas las máquinas me van a arrojar exactamente el mismo color gracias a su tecnología con espectrofotómetro incluso exactamente exactamente Eduardo el segundo pilar es calidad superior sin complejos ¿no? bueno sabemos bien que un tema complicado para el sublimado actual es el tema de los negros ¿no? o el tema del del POP ¿no? que lo lo están haciendo pero que no están alcanzando los altos estándares que nos exigen estas marcas pues de calidad ¿no? como son cosméticos joyerías perfumerías tiendas de ropa ¿no? entonces aquí les pongo un ejemplo de cómo se podemos tener un gamut muchísimo más amplio de colores aquí dice que nosotros vamos a alcanzar 1200 DPIs de resolución nativos ¿qué significa? bueno que si nosotros imprimimos a una o a cuatro pasadas siempre siempre vamos a imprimir a 1200 DPIs ajá hasta cuatro veces mucho más calidad que los competidores ¿no? que el sublimado actual les pongo un ejemplo para que una sublimadora una impresora de sublimación con cabeza al piezo quiera obtener un gamut mucho más amplio y mucho mejor de calidad ¿qué tiene que hacer? bueno pues aumentar pasadas cuando nosotros aumentamos pasadas ¿qué va a representar? bueno hacer una máquina lenta poco productiva y además que tengamos que consumir más tenta ¿no? eso es importante nosotros a una pasada o a cuatro pasadas siempre vamos a mantener los 1200 DPIs nativos y no interpolados como lo hace una impresora de sublimación actual correcto rojos más vívidos otro problema es con los colores complicados como el rojo como los naranjas como los colores violetas que por ahí ustedes deben de saber que son colores muy complicados de dar y más si son pantones ¿no? entonces nosotros tenemos un 17% de gamut de color mucho más amplio ¿no? entonces aquí pueden ver el espectro de color es mucho más amplio y podemos llegar a tonalidades y a pantones mucho más fácilmente ¿no? porque como les repito el RIT que ya viene integrado y que está adaptado para la solución de HP Stitch viene con el Easy Color el Easy Color donde yo si tengo este pantone 541C bueno pues ahí voy a buscar el 541C y voy a dar al pantone más cercano o a la familia de pantones que representa este color y de esta forma no voy a estar batallando con este tipo de aplicativos exacto y eso se logra gracias nuevamente lo repito y lo recalco a la tecnología que tiene HP metida en la tinta es que es impresionante si no fuese por la tinta HP Stitch no se lograrían los colores que se logran y el gamut que se tiene exactamente exacto bueno también que vamos a ofrecer negros más profundos ¿no? ya hablamos de que cuando vemos seguramente les ha pasado cuando ven van a algún centro comercial o están en el aeropuerto y ven alguna caja de luz algún pendón algún roloj hecho en textil se habrán dado cuenta que los negros no son negros son negros pardos son negros cenizos se ven aburridos se ven lavados exacto entonces nosotros eso es un reto también para HP el garantizar que ustedes van a obtener colores negros realmente neutros ¿no? y bueno los colores que también es importante ¿no? vean esto es una maravilla y que ya lo ya lo explicó en su momento Ricardo muy gráficamente el reemplazo del cabezal ¿no? 20 minutos y mi máquina sigue produciendo y aquí tenemos otro mensaje de otro líder de opinión ¿no? la gran diferencia es cuando la calidad de imagen no está bien puedo correr un par de pruebas y reemplazar el cabezal si es necesario con la impresora actual nos toma al menos un día en arreglar problemas de cabezal un día imagínense eso lo que va a representar un día además de llevarse la mano al hígado y tener que desembolsar mucho dinero exactamente entonces ustedes olvídense de esos dolores de cabeza aquí ustedes cada que cambian un cabezal de una máquina de stitch están renovando más de 12 mil boquillas ¿por qué? porque recuerden que el alma de una impresora de cualquier impresora es esto el cabezal y cuando nosotros tenemos cabezales nuevos es como si tuviéramos una impresora nueva ¿no? exactamente perfecto ¿qué más tenemos? esto seguramente para muchos es familiar ¿no? ya lo conocen el que tengan que estar ahí con el cotonete con un solvente limpiando el cabezal diariamente que nos va a llevar dinero tinta tiempo ¿no? y que además como lo mencionábamos en la lámina anterior quizás hasta un día ¿no? y todo el desperdicio y la producción parada ¿no? y los tiempos de entrega urgentes ¿no? este es el mecanismo que hablamos en un principio reemplazado 100% por el operario en las limpiezas automáticas no necesitamos hacerlo manualmente ahorita por ejemplo que las máquinas no están trabajando lo que deberían las máquinas las dejamos bien resguardadas nosotros tenemos un tutorial donde les decimos qué hacer ahorita que tu máquina no está imprimiendo tanto para evitar que tu cabezal se pueda dañar ¿no? entonces cuando nosotros no imprimimos yo a mí me ha pasado yo estoy acá en México en el showroom de HP y ha habido ocasiones en que han pasado semanas y yo no utilizo mis máquinas cuando regreso el lunes temprano dos semanas después me pongo a imprimir y no pasa nada ¿no? no hubo necesidad de purgar de desperdiciar nada ni de perder tiempo en hacer los mantenimientos ¿no? entonces aquí tu cabezal siempre va a estar listo para producir correcto solamente para para ayudar un poco más ese kit de mantenimiento reemplaza los paños reemplaza los hisopos reemplaza las rasquetas reemplaza los wipers reemplaza los cappings reemplaza todo todos esos consumibles de los cabezales pisoeléctricos desaparecen y están en un cartucho descartable en HP exacto esto como dice Eduardo representa los caps los wipers el mantenimiento limpio la tela que tiene está humectada para cada ciclo de impresión el cabezal va y se limpia y bueno también complementando lo que dice Eduardo el rendimiento de este kit de limpieza de cabezales también lo medimos por tinta inyectada y el conservador el dato conservador que tenemos es que este kit de limpieza te debe durar por lo menos de 12 a 14 litros de tinta cada que yo haya consumido esa cantidad de tinta va a venir el reemplazo de este consumible y que también lo podemos ir monitoreando a través de nuestra herramienta del Embedded Web Server o sea más o menos unos 2.800 metros cuadrados de impresión para recién cambiar el cartucho de mantenimiento es correcto es correcto Eduardo bien vamos a continuar entonces calidad superior sin tantos problemas negros más profundos y colores más vívidos y mantenemos una calidad desde el día uno y la impresora siempre va a estar lista ok vamos a pasar a la parte de inteligencia y confiar miren esto los desperdicios que esto nadie lo toma en cuenta o muchos clientes realmente no le dan el valor que impacta y voy a poner un ejemplo en el caso de la ropa la ropa la moda cuando nosotros vemos que hay alguna prenda una camiseta con algún desperfecto con algún detalle pues la ponen mucho más barata sabemos que le llaman saldos o que vienen con alguna ropa de segunda exactamente bueno pues esa prenda no cuesta lo que tendría que costar pero en el inter en la producción en sublimación hay uno hay un término muy común que le llaman el de ¿cómo se llama? el verbrecho que son este compensaciones ¿no? la compensación bueno pues si tú me cobraste el metro cuadrado en dos dólares como me entregaste el trabajo con muchos desperfectos te lo voy a pagar en un dólar ¿no? entonces esto es muy común porque además vean el desperdicio que representa 25% y yo no voy a tener que tener esas esas compensaciones con mi cliente porque el trabajo que estoy entregando no es de calidad yo entrego un trabajo de calidad y me va a pagar lo que es y no voy a desperdiciar y esto va a representar mucho mejor y un margen de utilidad mucho más holgado esto como 25% es mínimo pero puede ser o inclusive con muchos clientes que hemos citado y hablado esto puede llegar a impactar hasta el 50% de desperdicio de sustrato de tela o las repeticiones del color porque ha llegado con alguna imperfección ¿no? correcto yo sé que deben haber muchas personas que nos están viendo y dicen no yo no tengo ningún desperdicio con mi cabezal pisoeléctrico o sea lo que imprime feo igualito se lo hace a tu cliente pero que ese cliente no va a regresar a consumir contigo o sea es una merma realmente acabas de perder un cliente porque le has dado un trabajo mal hecho entonces lo que pasa es que en las empresas de altísima calidad eso que saben que no se debe vender pues simplemente se bota ¿no? y estamos hablando del 25% de mermas que normalmente se tiene con impresiones pisoeléctricas ¿no? exactamente exactamente bueno los problemas con las arrugas ¿no? que ya hablamos estas famosas arrugas si vean cómo sale el papel humedecido las bandas que se ven espantosas que habrá muchos clientes por lo menos acá en México que me han dicho no Arturo eso no importa no importa que el papel salga con arrugas o que salgan con estas bandas porque cuando yo transfiero el textil no se ve se solapea sí puede ser que en algunos casos tengan razón Eduardo pero no siempre en aplicaciones de calidad no va a pasar esto esto es imperdonable ¿no? y porque además esto pega en el cabezal y estas imperfecciones después se ven en las plastas ¿no? y cuando queremos hacer aplicaciones de calidad o imagínense que nos pidan hacer un tiraje de alguna marca de ropa deportiva y que esto salga con errores pues nos van a regresar el trabajo para aplicaciones no nos demanden calidad quizás esto sea aceptable pero para calidad y si queremos entrar en un mercado de calidad y donde sea mejor pagado esto no lo podemos aceptar así es miren déjenme mostrarles el sistema de drop and write que ya está incluido en todo el sistema de impresión que es un sistema revolucionario contra las arrugas que hemos visto con ese sistema no vamos a ver este tipo de problemas déjenme darle click al gif para que lo vean funcionar ahí está trabajando aventando aire directamente al papel está pasando el carro de impresión con los cabezales el papel ya sale completamente seco no sale húmedo no se levanta y no tenemos ese problema de arrugas esto que ustedes están viendo es imposible de que se pueda hacer en un cabezal piezo ok algo que a mí me encantó es que esta tecnología de HP viene de unas máquinas que cuestan cerca de 250 mil dólares para arriba y ellos tomaron esta tecnología y dijeron pues pongamos en las en las chiquitas para hacer que este no existan estas arrugas de papel estamos hablando de una altísima tecnología en un equipo pequeño el drop and dry zone y es es la la última maravilla en verdad o sea es poder realmente imprimir en papeles sumamente delgados este Ricardo por ahí tú me has dicho de unos experimentos que han hecho en Colombia con gramajes realmente sí Eduardo gracias te cuento que hemos hecho con éxito total papeles hasta de 20 gramos y la la calidad es perfecta no tenemos problema arrugado la impresión es rollo rollo porque para pasarla a calandra entonces la funcionalidad es impresionante y el ahorro en el gramaje del papel ya es un punto bien importante por los metrajes que sacan estos equipos entonces hay que tenerlo en cuenta sí es una locura porque sale completamente seco y gracias al sistema que nos está mostrando Arturo pero realmente es fenomenal la forma en que maneja el papel hasta gramajes de 20 gramos que son las muestras que hicimos acá en Colombia y nos ha ido muy bien correcto exactamente estamos hablando de ahorro en el papel en sí de ahorro en almacenaje porque un rollo con papel de menor gramaje es mucho más metros cuadrados en el mismo espacio ahorramos tiempo en carga y descarga de rollos en verdad es es dinero por todos lados es productividad por todos lados no y además Eduardo también también te permite meter rollos o bobinas de mayor metraje de longitud es decir puedes meter bobinas de hasta 350 metros lo que significa que vas a poder tener una una tirada de impresión de hasta 9 horas ¿qué pasa con el competidor más fuerte que tenemos? pueden meter rollos de hasta 250 es decir 100 metros menos lo que va a impactar en por lo menos 3 horas de producción imagínense si estamos hablando que son enfocadas a la moda donde vamos a producir no 100 y 200 sino cientos de rollos de metros cuadrados de impresión sin duda es una enorme ventaja gracias perfecto este es el bandido que nos mencionábamos que hablamos de que si se ven que se ve horrible y esto es porque la inestabilidad de la máquina y esto es gracias a lo más que tenemos y que va a ajustar el avance del material contra la pasada del carro de impresión las boquillas muertas que también esto influye para que se vean estas rayas en nuestra impresión bueno pues con el sistema de compensación de gotas no vamos a ver eso miren ahí estamos viendo como está escupiendo la gota del cabezal ahí se detecta un oso tapado y bueno el sistema de compensación de gota va a mandar una señal para que lo que está dejando de hacer esta lo haga otra otra boquilla y vamos a mantener exacto es que la máquina no para para hacer eso lo hace mientras imprime esto no demora pero ni un segundo es impresionante si si exactamente entonces eres mucho más eficiente que la competencia y mantienes un performance mucho más alto una calidad mucho más alta bien ese es el tercer pilar sistema de control arrugas control automático de avance y no más líneas blancas no desperdicio y eso es gracias a toda la tecnología que viene dentro de nuestras impresoras Stitch ok vamos a ver un poquito del porfolio no bueno pues Stitch S300 la diferencia que tenemos con la Stitch S500 básicamente es la capacidad de tinta ambas tienen 64 pulgadas de ancho de impresión el equivalente a 162 aquí esta máquina Stitch S300 trabaja con cuatro cabezales ajá la Stitch S500 trabaja con ocho cabezales además de que tenemos cartuchos de tinta de tres litros ajá que abastecen o van rellenando a los cartuchos que tenemos de 775 entonces esta máquina es mucho más robusta es para un cliente que ya tiene cierto volumen de impresión y esta máquina que tenemos la Stitch S300 es alguien está más enfocada para alguien que apenas está iniciando en el mercado de la sublimación ojo ambas impresoras mantienen la misma calidad la misma versatilidad la diferencia va a ser el volumen de impresión y la rapidez ok y además aquí tenemos un sistema de carga mucho más robusto acá manejamos un spindle o portarrollos acá tenemos un sistema más ergonómico con clips con clips laterales exactamente estos clips laterales traen un sensor que cuando yo cargo esas bobinas enormes de 350 metros me ayudan a mantener o tener mejor tensión en el sustrato y poder imprimir tiradas más largas y algo que me impresionó de la tecnología de enrollado de las de las stitch es que tienen un sensor para mantener el rollo completamente alineado que es algo de lo que adolecen sistemas de recogida de la competencia que te empiezan a enrollar y se va para un lado y después va enrollando de manera inestable y a la hora que quieres calandrar eso es un dolor de cabeza porque la calandra come nada más y no tiene forma de ir ajustando el papel que se ha enrollado mal exactamente que otras cosas tenemos bueno pues la operación de estas máquinas tanto en la stretch S500 como la 300 la operación es frontal es decir la tinta el cabezal la carga del rollo el cambio del kit de limpieza es por la parte de enfrente lo que significa que yo la voy a tener pegada completamente pegada a la pared y me va a ahorrar un espacio bastante significativo además que este sistema me permite hacer la carga frontal y lo que mencionaba Eduardo que vamos a mantener una confiabilidad y una atención muchísimo mejor en esta parte tenemos la zona del drop and drive al ancho de la impresora donde podemos cargar rollos de hasta 25 gramos esta impresora maneja el doble de cabezales 8 lo cual significa que me va a imprimir hasta 110 metros cuadrados de productividad a una pasada y si esto por ejemplo lo llevamos a un mercado como el de la moda que no no nos exige a lo mejor tanto bueno pues esto es sumamente valioso es muy valioso porque vamos a producir muchísimo a una sola pasada y con una carga de tinta de 80% muy muy fácil de hacer acá tenemos la impresión desatendida bueno pues porque tenemos los cartuchos de 3 litros y ya hablamos de que podemos tener hasta 9 horas de trabajo desatendido con nuestra impresora también cabe señalar que tenemos herramientas que podemos descargar en nuestro sistema en nuestro teléfono inteligente donde podemos estar monitoreando la impresora a través del printOS printbit donde podemos darla de alta y ahí podemos estar monitoreando la impresión ok vamos a ver un poquito de las diferencias bueno pues ambas son de 64 pulgadas la Stitch S300 tiene capacidad de 775 mililitros la Stitch S503 litros el diámetro de rollo bueno pues son 9.8 pulgadas que son 93 libras más o menos hablando de gramajes el mínimo que me soporta la Stitch S300 es 45 gramos acá tenemos 25 gramos y esto obviamente pues es es obviamente una maravilla porque vamos a ahorrar muchísimo muchísimo en insumos máximo volumen de impresión 34 metros cuadrados acá tenemos a una pasada 110 metros cuadrados de productividad velocidad en calidad pues aquí estamos hablando de que son 6 pasadas más o menos nos va a dar 22 metros cuadrados por hora acá 4 pasadas vamos a obtener 43 metros cuadrados de productividad y bueno la capacidad de producción bueno pues esta va a oscilar entre los 2000 y 3000 metros cuadrados mensuales esta se va a ir al doble a los 6000 metros cuadrados bueno si por ahí hay un cliente que me dice oye sabes que Arturo yo imprimo 7000 8000 bueno pues esta está perfecta no esto es como un punto medio un parámetro como intermedio para que más o menos se den una idea de lo que pueden hacer con este tipo de impresoras no sé si tengan preguntas dudas bueno por acá nos han hecho bastantes preguntas y les agradecemos a los cerca de 80 seguidores que nos han que se han mantenido con nosotros durante toda la la transmisión pero bueno creo que hemos ido resolviendo las preguntas a lo largo de de tu exposición Arturo en verdad queremos agradecerte por por todo el por el tiempo que le has dedicado a esta exposición por ahí nos hacen una última pregunta mira si es que hablamos de precios de tinta podemos hablar que un cartucho de 775 mililitros para la S300 supera por poco los 100 dólares mientras que una caja de 3 litros para la S500 supera un poco los 200 dólares entonces la diferencia de precio por litro de tinta en verdad con la S500 es una barbaridad esto más la productividad más la velocidad más la capacidad de la máquina esto definitivamente la S500 está orientada a un impresor ya este perfilándose para ser un grande mientras que la S300 es para alguien que está comenzando en este negocio del sportwear o algo así no este Juan Carlos muy buen producto nos dicen muchísimas gracias Juan Carlos este ahí le contestas un poco Eduardo perdóname a José Carlos Barbarán que le contestas un poco el tema de precios y las dimensiones que fue lo último que estuvo hablando Arturo es el tema de 3 metros 20 y 1 metro 64 correcto para que José tenga su respuesta así es básicamente son impresoras de 1 metro 64 que se pueden arrimar contra la pared o trabajar de espalda a espalda la verdad es que en espacio no hay máquina más ahorradora que una desarrollada por HP este si desean saber los precios por favor inscríbanse en el en el link que están ahí en los comentarios para que podamos mandarles una cotización de cada uno de los equipos créanme que los precios les van a impresionar este yo sé que lo primero que uno piensa al ver tanta tecnología es rayos esto va a costar un ojo a la cara pero no créanme que se van a impresionar con los con los precios cuando hablemos de los proyectos y ver especialmente qué máquina se ajusta más a sus necesidades no esto los más de 300 metros en qué gramaje estamos hablando Orlando de cerca de 25 gramos ok papel de 25 gramos a cuánta tinta se desperdicia en purga creo que mencionaste eso Arturo durante tu exposición recuerden este que nosotros no purgamos nosotros hacemos rutinas de limpieza nada más pero para HP en sus diferentes tecnologías como Designjet como Latex como Stitch ahora como su limación el purgado no existe no hay desperdicio de tinta ¿no? estamos hablando de que luego de de haber utilizado cerca de 14 litros de tinta yo voy a sacar mi cartucho de mantenimiento y voy a sentir que tiene un poquito de tinta adentro y he impreso 14 litros de tinta si eso lo traducimos a otras tecnologías por cada litro de tinta me estoy botando a la basura 100 mililitros ¿no? eso nunca lo costeamos por cada set Eduardo por cada set de tinta la impresora que me digan la marca china o la E o la M la que ustedes me digan por cada set de tintas estamos hablando de que si son 5, 3, 4 litros de tinta el desperdicio que van a tener es de un 25 un 35% de tinta y que además el cliente tampoco lo sabe pero si sabe que se llena un contenedor de tinta ¿no? correcto que es más o menos como de un litro depende de la máquina ¿no? entonces es algo que no están contemplando en su costo de producción yo yo quisiera cerrar la presentación del día de hoy primero que nada agradeciéndole a Arturo desde México y a Ricardo desde Colombia que nos hayan acompañado el día de hoy y recordarles efectivamente HP no ha inventado la sublimación textil la ha reinventado ha traído toda la tecnología que tenía en todas sus distintas maquinarias de alta productividad y lo ha logrado sumar y empaquetar en una máquina para solucionar todos los problemas que la sublimación textil tiene hoy por hoy en el resto de tecnologías entonces muchísimas gracias Arturo gracias en verdad gracias Ricardo gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y esperamos que esto se repita en una próxima ocasión claro que sí a ti que se repiten presencialmente volver a ir a Perú con un buen ceviche en la mano por supuesto con un buen ceviche en la mano excelente claro Eduardo gracias gracias a ti gracias a Grafimundo gracias a todos los que te escribieron con nosotros un gran abrazo y nos vemos pronto listo gracias seguro que sí hasta luego ustedes bye bye gracias a ti